El pasado 27 de agosto se cumplió un nuevo aniversario de la primera transmisión de radio en nuestro país, allá en 1920, fecha que fue elegida en 2004 por las tres centrales obreras, distintos gremios y colectivos vinculados a la comunicación, organismos de derechos humanos, un sector bastante amplio, como hasta ese momento por lo menos había visto poco una confluencia tan grande para un objetivo, donde elaboraron los 21 puntos, se cumplían también 21 años ese año en restauración de la Argentina institucional, con la salida de la dictadura, y una de las deudas que se entendía que había entonces era que todavía se regía lo que fue la legislación dejada por la dictadura y allí se conformó entonces, juntando las dos fechas, los dos aniversarios, la coalición por una radiodifusión democrática. Se cumplieron entonces ahora 20 años de aquel primer encuentro y bueno, nos gustaba pensar o nos interesaba pensar cuánto de aquello que después de vino la ley de servicios de comunicación audiovisual, que fue correspondientemente desguazada con la salida, con la llegada del macrismo y luego con los gobiernos que lo sucedieron. Y para eso convocamos a Mariana Mandakovic, ella es secretaria de organización de FATPREM, también es secretaria general adjunta de la CETE Autónoma y ha tenido la amabilidad de acercarse aquí a Canal Abierto. Muy buenas tardes Mariana, gracias por estar acá. No, gracias a ustedes por la invitación. Bueno, a ver, la primera pregunta, vos estuviste, participaste entonces de aquel primer encuentro. Nosotros participamos como CISPREN, como sindicato de prensa, porque la verdad que fue una movida que realmente tenía... Perdón, que me parece también importante subrayar el sindicato de prensa, estamos hablando de Córdoba. De Córdoba, sí, sí. O sea que también tenía una cuestión bastante federal. Sí, 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 se había logrado hacer una movida importantísima, los 21 puntos por una ley de servicios de comunicación audiovisual para la democracia, en donde me parece que ahí empezamos a transitar un cambio de paradigma en el tema de la comunicación, ¿no? Dejar de ver la comunicación como un negocio y pasar a ver a la comunicación como un derecho humano. Que esto coincide con otros países de Latinoamérica, ¿no? Que hemos tenido avance y retroceso en esto, que me parece que hay que poner en valor lo que es pensar en la comunicación como un elemento estratégico de transformación. Creo que por ahí pasó el mérito de poder haber avanzado en nuestro país hasta la sanción de la ley, que fue en el 2009, y que después nos demoramos en la reglamentación, porque eso llevó varios años después, y que hemos vuelto a retroceder desde 2015 a esta parte, la verdad que es preocupante y hoy nos pone en una situación en donde si repasamos cada uno de esos 21 puntos nos damos cuenta que se está avasallando absolutamente todo, ¿no? ¿Qué te preguntaba por tu participación también en función de aquellas primeras expectativas, ¿no? Era entonces, digamos, un nuevo gobierno, Kirchner llevaba un año, un poquito más, en el gobierno, tras la salida del 2001, el 2002, todos esos años turbulentos, de aquellas expectativas con las que fuiste a aquella primera reunión, como parte del sindicato obvio, a lo que después se llegó a cristalizar? La ley, en cierta forma, queda algunos puntos que quedaron como desfasados, o por decirlo, quedaron, tendríamos que haber avanzado paralelamente, y creo que esas transformaciones llevan muchísimo más tiempo de lo que llevan los cambios tecnológicos, ¿no? Porque tendríamos que haber ya pensado en una cuestión de lo digital conjuntamente con la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Pero la ley tiene un espíritu muy importante, y creo que se logró avanzar un montón de cómo estábamos, ¿no? De venir con una ley de la dictadura a poder cambiarlo por eso. Lo que nos faltó fue después políticas públicas que la acompañaran, la sustentaran, y que permitían avanzar aún más. Me parece que ahí es donde nos quedamos, ¿no? Nos quedamos con un muy buen contenido de una ley que, bueno, a medida que avanzó también lo tecnológico, fue quedando como vieja, y no tuvimos respuestas específicas. Me parece que a nuestro país le falta pensar en políticas públicas en materia de comunicación que realmente puedan darle un sustento a leyes como las del Servicio de Comunicación Audiovisual. ¿Cómo se podría, no sé si digo actualizar, pero qué vigencia tienen hoy los principios? No digo las cuestiones porque, bueno, está todo el avance tecnológico que hubo en los últimos años. Digamos, no nos vayamos ya al 2004, digo que en los últimos cinco o seis años. Pero en cuanto incluso a incluir, no sé, comunicación, a lo largo del tiempo ha abarcado como distintas cosas, ¿no? En su, digamos, a comienzos del siglo, del Armado del Estado, por ejemplo, a la Secretaría de Comunicaciones, hacían las rutas para comunicar a los pueblos. Hoy también tenemos que pensar por ahí en telefonía, esa de la cuestión satelital, tecnológica. Y a mí me parece que tenemos que estar hablando de las infotelecomunicaciones y abrir el escenario, sobre todo desde los trabajadores y trabajadoras, para discutir con algunos gremios que para nosotros no entraban en eso, ¿no? ¿Por ejemplo? Y los telefónicos. Sí o sí tenemos que pensar a quiénes son los que llevan, o los compañeros y compañeras que están trabajando en los proyectos como ARSAT y todo lo que tenga que ver con lo satelital. Hoy la comunicación, así como Radio Nacional estaba al lado del correo y tenía que ver con esto que vos decías y era un desarrollo nacional, hoy tenemos que ver las comunicaciones al lado de quienes construyen las autopistas por donde circulan. Si no lo vemos así, vamos a estar siempre de atrás, ¿no? O llegando tarde. Tenemos que ver cómo se desarrolla Internet, cómo hacemos de Internet un servicio público, que cuando se lo quiso hacer en la pandemia, la justicia también nos ha hecho retroceder muchísimo en eso. Y hay que instalar ese debate en la sociedad, que el pueblo, que la sociedad entienda que la comunicación no es solamente prensa y difusión, no es solamente construir noticieros e información, sino que es principalmente mirarlo como una cuestión estratégica en clave de emancipación, en clave de liberación y que lo podamos discutir de esta manera también con toda la región. Y en el caso de, pensando en la comunicación que se establece a través de las redes donde cualquiera puede abrir un canal de Twitter o de YouTube o de la red que se te ocurra, desde ahí propalar mensajes que en muchos casos tienen, vos ves alguno de estos comunicadores que acompañan al gobierno, que tienen canales de YouTube que los ve infinidad de gente, ¿no? Estamos viendo incluso que hoy llegan al gobierno y echan gente por Twitter. ¿Eso cómo, qué manera de incidencia puede haber ahí? Mirá, me parece que esas son las nuevas formas de comunicación y es la nueva forma de construcción de la opinión pública, ¿no? Otro concepto que entra... Pero tiene efectos. Sí, por supuesto. Por supuesto. Lo otra vez es la idea que en realidad se determina que son muy pocos quienes manejan la red Twitter en cuanto a cómo influyen para una información que sea falsa o una fake news o información incorrecta, ¿no? No se falta tampoco que sea una mentira total. Bajarle la calidad a una información en poca prioridad de fuente... Sí, o sacarla de contexto. O sacarla de contexto incide. Y eso después no se vuelve atrás. Si por algún lado aparece, no, che, esta información fue sacada en contexto, el efecto ya está. Entonces me parece que también hay que pensar en esos términos de cómo reglamentar estas redes que hoy son las que forman la opinión pública, ¿no? Tiene que haber una política de Estado que pueda avanzar sobre eso. Estamos hablando de grandes plataformas que no tienen sede en ningún país específicamente. Claro, pero vos, perdón, en su momento cuando se habla de la ley de medios vos regulás a medios que están acá, a cuadras de donde estamos, en distintos puntos del país. Hoy esto para la central de YouTube está en Silicon Valley. Sí, exactamente. Entonces me parece que eso los Estados tienen que tener políticas y plantear esto como una necesidad. En algunos lados se está avanzando en relación a eso. En otros estamos muchísimo más atrasados porque, bueno, en este contexto y con el gobierno de Milley, la verdad que se está haciendo un ataque a lo que es la comunicación o lo que puede ser el periodismo, no solamente por lo que está pasando o lo que ya pasó con Telan, lo que está pasando con Radio Nacional. En el caso de Córdoba, los servicios de radio y televisión de la Universidad Nacional de Córdoba, que también están haciendo ajustes que son desmedidos, sino lo que está pasando en los medios privados y lo que está pasando también en la autogestión, ¿no? No, y ahora que mencionabas Radio Nacional, que tenía creo que una gran virtud respecto a otros medios, que no era una cadena nacional que desde acá, desde Buenos Aires, se propalaba información, sino que en distintos puntos de país tenías tu, no repetidora justamente, sino lugar donde se producía información local, que eso fue desmantelado. Totalmente, totalmente. De hecho, en Córdoba sacaron el informativo de la primera mañana y se repite el de acá. Se hace un programa más corto. Están obligados a pasar la cadena Adornis con la cadena nacional. O sea, se ha cambiado muchísimo y se ha perdido la calidad. De hecho, se presentó el martes un proyecto de ley para tratar de no perder justamente la cuestión del federalismo. Porque federalismo no solamente hay que decir que se quiere ser federal, sino hay que garantizarlo. Y nos parece que ahí también hay una responsabilidad de involucrar a los gobiernos provinciales, que en algunos casos Radio Nacional es el único medio de información que puede llegar a determinados sectores. Hablamos más al sur y eso cobró importancia hace poco, donde hubo un temporal en pleno invierno, que si no era Radio Nacional quien comunicaba a los pobladores que no salieran porque las rutas estaban cortadas, después eso tiene efectos que son muchísimo más perjudiciales. Entonces, creo que hay una garantía del servicio de comunicación que el Estado tiene la responsabilidad de que se lleve a cabo y eso hoy está totalmente en retroceso. Todo esto que estamos hablando, ¿cómo impacta? Porque bueno, vos como representante gremial, no solo específicamente de prensa, sino también como adjunta de una central que engloba a todo tipo de trabajadores y trabajadoras, ¿cómo está aceptando esto en las condiciones laborales de los trabajadores y trabajadoras de la comunicación? Mira, las condiciones laborales que tenemos hoy los trabajadores y trabajadoras de prensa y la comunicación son deplorables. Estamos con básicos a nivel nacional que apenas superan la línea de la indigencia. Y la verdad que un trabajador, trabajadora de prensa hoy y de la comunicación tiene que tener por lo menos tres trabajos para poder alcanzar la canasta alimentaria, ¿no? Y eso ya te pone en unas condiciones terribles porque este es un trabajo, el estatuto del periodista profesional, la 12908, plantea que es un trabajo que tiene menos horas porque hay toda una necesidad de formación y de capacitación permanente. Vos no podés ir a hacer una entrevista si no te preparaste antes para hacerla, no podés pensar si no le dedicás un tiempo para garantizar prioridad informativa, prioridad de fuente, chequeo de esa fuente y eso está todo en retroceso. Sin contar los medios autogestivos, que es ese 33% que mal llamamos sin fines de lucro en la ley y ese fue alguno de los otros temas que hoy después de tanto tiempo podemos dar el debate, que son quienes están garantizando una prioridad informativa y sobre todo información local, que eso es importante, que hoy han perdido los fomecas y han perdido las fuentes de financiamiento, ¿no? Sin contar que la discusión... A quien no sabe por ahí, que no está el fomeca era un fondo de fomento que se nutría de los impuestos que pagan, digamos, los medios, ¿no? Exactamente. Que pagaban en los otros medios, derivan a este fondo y eso iba para el desarrollo de medios comunitarios, cooperativos, radios indígenas, que era parte de lo que la ley intentaba garantizar, ¿no? Eso se ha retrocedido enormemente y sin contar que no hay una distribución legislativa de la pauta publicitaria, ¿no? Sigue concentrada en los grandes medios y bueno, eso también influye, más allá de que este gobierno también suspendió toda pauta publicitaria, ¿no? Que es otra obligación que tiene el Estado. No hacer propaganda, que eso podría ser lo que podemos coincidir, que no hace falta hacer propaganda, pero sí informar sobre cuestiones que los gobiernos tienen que garantizar, ¿no? Campañas preventivas, planes de vacunación, bueno... Sí, creo que se vio clarísimo este año con el tema dengue, ¿no? Bueno, exactamente. Exactamente. Y esto, para dar una respuesta o encontrar una salida a, digamos, a toda esta situación, justamente apelando de nuevo a tu condición de representante de trabajadores y trabajadoras, ¿cuál es el aporte que pueden hacer los trabajadores y trabajadoras, no? Mira, a mí me parece que los trabajadores y trabajadoras tenemos que entrar a pensar en términos de soberanía comunicacional y soberanía tecnológica y construir propuestas desde la clase, ¿no? O sea, empezar a poder instalar estos temas, dejar de mirar, porque eso lo hacemos inclusive adentro de nuestros propios sindicatos, nuestras propias centrales, de mirar a la comunicación como algo que tiene que ver con la prensa y la difusión, nada más, ¿no? Y poder fijar cuáles son esas políticas públicas que necesitamos, no esperar, es parte de la disputa que tenemos que dar, ¿no? No esperar que los gobiernos que llegan piensan en políticas de comunicación que luego quedan a la mitad de camino, sino tratar de instalar cuáles son esas políticas que necesitamos, ¿no? Construir esa soberanía comunicacional como una herramienta estratégica para pensar en la liberación de los trabajadores y trabajadoras, ¿no? Para poder dar esa batalla cultural. Si no, queda también, siempre nos referimos a la batalla cultural como algo que está en la superestructura. Bueno, ¿cómo la damos? ¿Cómo la damos desde nuestras realidades? ¿Cómo la damos en nuestro posicionamiento como trabajadores y trabajadoras? ¿A dónde tenemos que ir a discutir qué es lo que necesitamos? ¿Y cómo pensamos a la comunicación en clave de emancipación? Mariana, te agradecemos muchísimo haberte acercado acá y, bueno, espero hasta la próxima vez. No, gracias a ustedes.